¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Esta es la llamada de los platos de los platos. ¿Pues a todos los platos? ¿Cómo se llamen? Vex de los Santos. Gracias. Gracias. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Picture nga rin po dito mamá! ¡1, 2, 3! ¡Picture nyo lang po! ¡Picture nyo lang! ¡Picture! ¡1, 2, 3! ¡Thank you! ¡AH! 2, 3! ¡New Mara! Ya tpip! 4,000 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3...